El Ayuntamiento de Tijuana tomó el control del programa Cruce Ágil para Servicios Médicos y Turismo, luego de detectar irregularidades en el otorgamiento de los pases para la garita en diciembre pasado. En ese momento los funcionarios manifestaron que los pases serían exclusivos para evitar descontento entre la población. Sin embargo, esto no fue así. Lo que nosotros nos quejamos fue el gran desorden que había, que participaba la policía, que participaba el Cotuco, que el CDT y nunca sabía uno a dónde iban los fondos. Había una clonación tremenda, había mucha corrupción. La decisión que tomé fue centralizar lo que está con reglas claras. Tras tomar el control del ayuntamiento, no se especificaron los lineamientos bajo los que se manejaría este programa de cruce fronterizo. Nosotros nunca dijimos que no era facultad del presidente municipal otorgar a funcionarios, que se les otorgó a todos los regidores un pase, el que no lo quiera usar, el que no lo use. Es exclusivo para turistas, pero hay excepciones muy limitadas dentro de las facultades que tengan. El primer edil fue muy claro al mencionar cuáles son esas excepciones en las que se puede otorgar el pase de cortesía y este únicamente lo autoriza el alcalde. Lo hicimos con los regidores, con todos, para que fuera parejo, porque algunos, no voy a mencionar nombre, nos han pedido que tienen tareas que hacer en Estados Unidos y que quieren una facilidad. Bueno, fue una decisión que tomé, yo la tomé y asumí la responsabilidad. También vienen invitados especiales, vienen embajadores, vienen cónsulos, vienen mucha gente de empresarios que vienen a invertir, que es una cortesía que da el presidente municipal. Es todo. La autoridad aseguró que esta situación no generará ningún desorden, ya que el control de este acceso lo seguirá teniendo el Ayuntamiento de Tijuana. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Trevini.